Hola amigos, hoy os traigo un ritual para que esa persona que tanto anheláis, esa persona que tanto amáis, regrese ya, regrese rápido a vuestra vida, regrese lo antes posible. Es un ritual muy poderoso que tiene muy poquitos ingredientes, entonces como ya sabéis, cuanto menos ingredientes tiene el ritual, más tenéis que ponerle de vuestra energía, ¿vale? Tenemos que pasarle la energía lo más posible a nuestro ritual. Entonces vamos a necesitar simplemente un vaso de cristal, ya sabéis, sin dibujos, sin colores, sin nada, una jarrita con agua porque vamos a ir rellenando el vaso poco a poco, puede ser agua del grifo, puede ser agua mineral, vamos a necesitar un poquito de miel, miel siempre natural, puede ser miel de flores, miel de abeja, no utilicéis mieles aromatizadas, un papelito, más o menos tiene que ser el papel así, ¿vale? del tamaño del vaso y un bolígrafo rotulador o lapicero de color negro o rojo, simplemente, entonces como veis son muy poquitos ingredientes. Es un ritual que se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. No importa la luna, pero es verdad que si lo hacéis en luna creciente va a darle mucha más fuerza y energía. Y como siempre, cualquier hora del día, cualquier día de la semana, si lo hacéis por la noche, a las 12 de la noche, que es la hora bruja, yo lo recomiendo porque siempre tendrá un pequeño empujón más. Es muy sencillo, como os decía, vais a tener que hacerlo en un momento en el que estéis tranquilos, en el que sepáis que nadie os va a molestar y vais a tomaros vuestro tiempo. Aunque es un ritual muy fácil, no lo hagáis en 5 minutos, ¿de acuerdo? Tomaros un tiempo, no sé, pues por lo menos 15 minutos para poder visualizar, para poder pasar toda vuestra energía tranquilamente al ritual. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es coger el vaso. Como ya os digo aquí, vamos a pasarle toda la energía de principio a fin, ¿vale? Recordar, es un ritual que funciona muy, muy rápido. Entonces, sé que me vais a empezar a preguntar, sí, pero María, ¿en cuánto tiempo exactamente? O María, yo lo he hecho hace dos días y no me ha funcionado. No os preocupéis. Vamos a ver, en magia no hay tiempo, pero sí hay como trozos, como tramos de tiempo. Es decir, es verdad que me diréis, sí, pero a veces pones 24 horas, a veces pones 3 días. Efectivamente, es lo que yo, habiendo hecho estos rituales durante muchos años, calculo que más o menos tarda en hacer efecto. A unas personas les tarda menos, a otras les tarda más. Lo que no tenéis que hacer es obsesionaros con el tiempo. De verdad, si os obsesionáis, perdón, con el tiempo, ya os digo yo que no va a funcionar. Este es muy rápido. Hay gente que le hace efecto, pues, al día siguiente y como mucho suele tardar, ya veréis, os lo explicaré al final. Va por tramos de 3 días. Entonces, en general, en 3 días, ya tenéis que ver algo. De todas maneras, al cabo de los 3 días, vosotros mismos, viendo el ritual, vais a decidir si ha salido bien, si hay que tirarlo y volver a empezar o si hay que darle un pequeño empujón, ¿vale? Os lo explico al final del vídeo. Vamos a empezar. Entonces, vamos a coger el vaso, le vamos a tocar, ¿vale? Vamos a poner nuestras manos, lo vamos a tocar y comienza nuestra visualización. ¿Qué es visualizar? Visualizar es imaginar, simplemente. Vosotros pensar que los niños visualizan muy fácilmente, porque ellos están jugando y de repente se imaginan que están en una selva llena de animales e incluso sienten ese miedo. Eso es a los animales, me refiero. Eso es lo que es visualizar. El visualizar no es solo ver, es sentir. La emoción, el sentimiento es súper importante en la visualización. Es decir, tenéis que visualizar cómo esa persona regresa a vuestra vida, pero tenéis que sentiros como si hubiera regresado. ¿Cómo estaríais? Pues felices, ¿verdad? Pues tenéis que sentiros felices. Si vosotros visualizáis que esa persona os llama y os dice, perdón, te quiero, me arrepiento de haberme ido, quiero estar contigo, y lo imagináis, pero a la vez estáis tristes, pues no tiene sentido. Veis que las energías son contradictorias. Las dos energías, la de la visualización y el sentimiento, tienen que estar paralelas. Entonces, si vosotros visualizáis que esa persona viene, que esa persona os llama, que esa persona os quiere, que esa persona os dice que se ha equivocado y que quiere estar con vosotros, que sois el amor de su vida, ¿cómo será vuestro sentimiento, vuestra emoción? Estaréis felices, estaréis a punto de explotar de felicidad, porque es lo que queréis. Entonces, esa es la emoción que yo quiero en este ritual, ¿vale? Quiero que estéis felices, que estéis contentos, si estéis desesperados, os aconsejo como siempre, meditéis un poquito antes de hacer el ritual y os calmáis, porque si no, no funcionará, ¿vale? Bueno, pues en estos 2, 3, 5 minutos, cada cual el tiempo lo tiene que medir, porque no me sirve de nada que estéis 15 minutos si realmente lo que estáis pensando es en lo que tengo que hacer de cena esta noche. No me vale. Prefiero un minuto, pero bien, un minuto bueno en el que visualicéis bien, en el que os sentís felices, en el que os sentís contentos, en el que os sentís vibrando alto, como se dice en la ley de la atracción, ¿no? En el que os sentís arriba del todo diciendo, ¡ah! Esta persona ya es mía, ya la tengo, me quiere, me ama, ¿soy feliz? Un minuto vale más que 15 diciendo, le quiero, le quiero, me quiere, me quiere, pero no lo estoy sintiendo, ¿vale? Bueno, una vez que hayamos hecho esto, vamos a coger el papel, el papel como siempre ya sabéis, le vamos a recortar los bordes de imprenta, ¿vale? Esto sirve para dejar salir la energía, que no se quede canalizada dentro del papel, que llegue a esa persona que queremos que regrese, ¿de acuerdo? Y vamos a coger, con el bolígrafo, lapicero o rotulador de color negro o rojo, vamos a escribir primero, de arriba hacia abajo, el nombre de la persona que queremos que regrese, solo el nombre de pila, ¿vale? Yo en este caso voy a poner Luis, así, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cruzar por encima, porque nosotros somos los que queremos estar por encima de esa persona, no es un por encima de dominio, no, es un por encima de tú ya no me vas a dejar, ahora la que lleva las riendas de esta situación, de esta relación, soy yo. Vamos a escribir nuestro nombre, cruzado, ¿vale? María. Que las letras se crucen realmente, ¿veis? Aquí por ejemplo, si os fijáis, la U de Luis y la A de María están una encima de la otra, ¿vale? Así, entonces en forma de cruz. El nombre de la persona que queréis que regrese y vuestro nombre cruzado. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a ponerle un poquito de miel, nada, una gotita, encima de los nombres. Una gotita, a ver si cae que no, ahora, una gotita. Y con el dedo índice de la mano que señaláis, es decir, si sois diestros la derecha, si sois zurdos la izquierda, vais a pasar así, por encima de los nombres, no importa cómo. No hace falta mucho, con un poquito la miel tampoco se absorbe mucho. Muy bien, y ahora vais a poner este papel debajo del vaso. Recordad que el vaso todavía está vacío. Y el vaso, o sea, el papel se va a pegar al vaso por la miel, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a empezar a llenar el vaso poco a poco. He puesto un poquito de agua en otro vaso o en una jarra, lo que mejor os venga. Yo os he dicho que puede ser agua del grifo o agua mineral. Y vamos a llenar más o menos tres cuartos del vaso. Al echarlo voy a ver que no se me caiga. Así, más o menos así, ¿veis? Está por aquí. Y ahora vamos a imponer las manos sin tocar el vaso y vamos a decir, agua, actívate y absorbe lo malo de la relación. Este primer paso va a absorber todas esas negatividades que tenéis que impide que estéis juntos. Puede ser desde un enfado que hayáis tenido hasta una pareja que esa persona tenga. Vamos a ver, esto no es un ritual de separación. Es decir, si esa persona tiene una pareja estable desde hace tiempo, con este ritual no vais a lograr separarlos. Pero para eso hay otros rituales en mi canal muy, muy efectivos que os aconsejaría de hacer siempre antes de un ritual de amor. Siempre antes la separación y luego el ritual para atraer, ¿vale? Pero esto sí que va a poder separarle de esas personas que está empezando a conocer o esas personas que le gustan pero que todavía no tiene relación o esa relación que acaba de empezar, que se están conociendo. Con esto sería suficiente, ¿vale? Porque este agua va a quitar esa ilusión hacia esa persona o esas personas. O si es mujeriego o hombreriega, pues le va a separar de los otros hombres, de las otras mujeres, ¿vale? Pero recordad, si tiene una relación con alguien seria, este ritual no le va a separar. Puede hacer que le acerque a vosotros este ritual, aunque tenga una relación de pareja. Eso sí, va a volver, va a regresar, pero no le va a separar de la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos echado un cuarto más o menos del vaso, hemos puesto las manos y hemos dicho Agua, actívate y absorbe lo malo de la relación. Vamos a echar un poquito más de agua, más o menos hasta la mitad del vaso. Más o menos así. Volvemos a poner las manos y vamos a decir Agua, límpialo y atraelo a mis brazos. Siempre pensando en la persona que queréis atraer. Si es mujer, pues límpiala y atraela a mis brazos. Podéis incluso decir el nombre si os sentís más cómodos, ¿no? Agua, limpia a fulanito de tal y atraelo a mis brazos, ¿vale? ¿Qué va a hacer esta etapa? Esta etapa va a hacer que cada vez que esa persona tenga contacto con el agua, va a pensar en ti, ¿vale? Por ejemplo, cuando esa persona se va a lavar las manos, cuando esa persona va a beber agua, cuando esa persona se va a duchar, cuando esa persona va a la playa, a la piscina... Cada vez que toque el agua... Y fijaros que tocamos el agua al cabo del día, ¿eh? Cada vez que toque el agua o beba agua, se va a acordar de vosotros, va a pensar en ti, va a decir ¡Uy! Me apetece estar con esta persona, ¿de acuerdo? Por eso es una importante etapa del ritual. Y para terminar, vamos a llenar el vaso hasta arriba, más o menos, ¿de acuerdo? Y aquí, volvemos a poner las manos y decimos... Agua, haz que piense en mí y regrese. También podéis decir el nombre. Agua, haz que fulanito de tal piense en mí y regrese. Con esto, hemos activado totalmente el agua, ¿vale? Del vaso, pero lo más importante, hemos activado el agua del cuerpo de esa persona. Sabéis que somos, creo, si no me equivoco, un 80% agua, todos los seres humanos. Pues imaginar todo lo que estamos activando en su cuerpo. Todo ese agua se está activando, se está moviendo a nuestro favor, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Que te piense, que te extrañe, que te eche de menos y finalmente que regrese, que es lo que queremos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a mover un poco así el vaso. Recordar que tiene el papel abajo pegado, ¿vale? Entonces lo movemos así muy despacio para que el papel no se despegue. Nada, igual, un minuto. Y aquí volvemos a visualizar todo lo que queremos. ¿Por qué hacemos esto? Para que todas las células del agua se mezclen, ¿de acuerdo? Y toda esa energía esté mezclada y coja potencia para salir a buscar a ese ser amado. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a dejar este vaso tal cual, sin tapar. Y con el papel pegado en un lugar alto de nuestra casa. Si podéis hacerlo en la cocina, está muy bien, ¿vale? Si no, en cualquier lugar, pero que sea alto. Puede ser una estantería, puede ser, pues si es en la cocina encima de la nevera, puede ser en un armario. Yo recomendaría que fuera fuera, me refiero, no encerrado en un armario, ¿vale? Mejor en una estantería, podéis esconderlo detrás de un libro, detrás de un jarrón, de una fotografía. Pero mejor que encerrado, porque necesitamos que capte energías de nuestra casa, ¿vale? Entonces puede ser en el salón, en la cocina, donde queráis. Y lo vais a dejar por tres días. Al cabo de los tres días vais a cogerlo y vais a mirar el agua. Y si el agua tiene burbujas, es que hay mucha mala energía que os separa a ti y a esa persona. Malas energías, pues ya os digo, si tiene pareja o si hay una persona que se entromete o gente que os tiene envidia y no quiere que estéis juntos. En ese caso, lo que tenemos que hacer es tirarlo todo y volver a hacer el ritual, ¿de acuerdo? Y ya veréis que en esta segunda vez irá mucho mejor. Porque con el primero habremos limpiado esas energías, pero si hay muchas, pues hay que volverlo a hacer. Si al cabo de los tres días el agua ha bajado de nivel, ¿de acuerdo? Entonces en lugar de estar por aquí, está por aquí, por aquí, ha bajado de nivel. Eso quiere decir que el ritual aún está trabajando, ¿vale? Que está yendo bien, está trabajando, pero aún está trabajando, hay obstáculos en esa relación y el agua, el ritual, está trabajando en ello. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a volver a echarle agua hasta el mismo nivel que hoy. Y lo vamos a dejar por otros tres días más. Y al cabo de los tres días lo volvéis a mirar. Y lo mismo, no creo que haya burbujas, porque si no los hay en los tres primeros días, no lo habrá en los segundos. Si ha vuelto a bajar el nivel, volvemos a echarle agua. Así hasta que no baje. Lo normal es que en tres días el nivel del agua no bajará, ¿de acuerdo? Entonces, si el agua, pues hemos dicho tres posibilidades. Si hay burbujas, fuera lo tiramos y lo volvemos a hacer, que es que hay muchas malas energías. Si ha bajado el nivel del agua, lo rellenamos y lo dejamos tres días más y vemos. Y si el agua se ha quedado en el mismo nivel y no tiene burbujas, es que el ritual ha salido bien. Ha salido fenomenal. Y esa persona va a regresar. A lo mejor no regresa al cabo de esos tres días, pero no tardará, os lo aseguro. En tal caso, podéis tirar el agua al fregadero o al UVC, el papelito a la basura y el vaso, una de dos. Lo podéis lavar con agua y sal, ¿vale? Y dejarlo secar al sol y reutilizarlo para otros rituales o tirarlo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Es un ritual muy efectivo, pero ya sabéis, mucha importancia a la fe y a la visualización en este tipo de rituales. ¡Mucha suerte, amigos! ¡Mucha suerte, amigos!